Raja, bien Cántale cigarro pa' que sufra Cántame cante cigarro y acaba tu sol sonete Que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas pregunas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes por qué distinguirlo puedo Si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares Ay, la, la, la Ay, la, la Ay, la, la No hay otro color más negro que el color de mis pesares Rrrr 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 Mi amor correspondido Bajo la sombra de un arco Y algo más de guitarra Canto alegre este guapango Porque mi vida se apaga Y quiero morir cantando Como duelen las cigarras Ay, la, la, la Y quiero morir cantando Como duelen las cigarras Ay, señor Sí, señor Ay, la, 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 la Y quiero morir cantando